Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada mi nombre es Héctor López, ya muchos ya me conocen y voy a empezar con dar un curso de Backtrack 5 en línea, lo mejor que se pueda, dando de explicar unos puntos básicos de esto. Bueno, esos son mis datos, para los que no los tengan, me pueden mandar un correo para cualquier duda o aclaración posterior. Y bueno, antes que nada, lo siguiente, ¿no? La presentación es con fines didácticos y aprendizaje, y no me hago responsable del mal uso que puedan darle a la información aquí expuesta. Ok, bueno, seguimos con la agenda. Algo de lo que voy a explicar durante este curso de Backtrack 5 online son las cuestiones básicas de Linux. Vamos a ver cómo movernos en la línea de comandos, cómo compilar, cómo crear un directorio, cómo cambiarnos de carpetas, cómo ejecutar archivos en Perl, en Python, compilación con GCC, y quizá habrá tiempo para ver algo de debugging y todo eso en las sesiones posteriores. Y bueno, con básicos de Linux me refiero a todo eso. Básicamente el Backtrack 5 es una versión de Pentesting, pero basada en una distribución de Linux. Entonces, todo este conocimiento que podamos tener de Linux nos va a servir bastante para el uso de Backtrack. Vamos a ver un overview de la herramienta. Esta herramienta está basada exclusivamente para Pentesting, por lo cual tiene ya varios módulos. Tiene unos para análisis de vulnerabilidades, tiene otros módulos para Cracking, tiene unos módulos para Pentesting de web, y bueno, son diversas herramientas que ya vienen incluidas en esta suite y que vamos a ir viendo cómo utilizarlas respecto a los problemas que se nos vayan presentando. Vamos a ver algo de networking básico. Lo que viene siendo, por ejemplo, herramientas de scanouts de puertos como Nmap, Unicorn Scan, Ping, HPing. Todo ese tipo de herramientas van a utilizar lo que viene siendo interpretaciones de networking sobre los protocolos TCPIP o UDP, dependiendo del transporte que tengamos en la red en este momento. El UDP se utiliza más que nada para lo que son aplicaciones VoIP, aplicaciones rápidas, el TCP para todo lo que es controlado. Y bueno, ahí en la área de networking hay que explicar un poquito lo que es el Trigone Handshake para que la gente sepa cómo se realiza el proceso de conexión hacia cualquier puerto. Luego vamos a explicar algo de Beamware. ¿Por qué? Porque básicamente la versión Backtrack 5 tiene una ventaja que te puedes bajar la máquina virtual de Beamware y corre perfectamente bien. Solo tienes que hacerle unas cuestiones de modificación a la configuración de las preferencias de networking, del uso de los discos duros. Y bueno, yo recomiendo en especial que tiene una máquina con dos cores, le den dos cores al Backtrack y aproximadamente unos 512 de RAM y las va a funcionar bastante bien cuando no están haciendo cargas pesadas de análisis de tráfico o sniffeando demasiado. Todo ese tipo de cuestiones requieren mucho del uso de la máquina. Y bueno, ya si van a querer hacer cosas como por ejemplo para networking avanzado sobre wireless, sí recomiendo que la herramienta de Backtrack la instalen mejor de manera nativa para el soporte de poner en modo promiscuo las tarjetas wireless y todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, hablaremos un poquito más de networking. Porque bueno, siempre es importante saber cosas de networking. Y aparte porque creo que lo puse dos veces. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que viene siendo PostgreSQL. El por qué me gusta utilizarlo con la herramienta de Armitage porque la verdad es que funciona bastante bien. Mucho mejor que si fuera el MySQL. Y nos va a funcionar mejor que con cualquier otra base de datos. La verdad es que aparte de Armitage solamente soporta la conexión por sockets seguros y bueno, hay varias maneras. Ahorita les voy a enseñar una que me gustó mucho, en la cual no requiero de hacer el socket SSL porque tenía un problema con la con la interfase de Java que no estaba soportando la identificación por SSL. Y a lo mejor a algunos de ustedes les puede pasar ese tipo de problemas. Por lo tanto, vamos a hacerlo de la siguiente manera como les voy a explicar. Que es en un socket, sin utilizar SSL, de manera local y hacia el Postgres, pues lo hacemos de una manera tradicional. Y bueno, vamos a seguir con el curso un poquito más adelante. Y bueno, aquí ya estamos dentro de la herramienta de Backtrack 5. Como podemos ver, tenemos el menú de Backtrack, el cual se compone de varias pestañas. Y todas están divididas por categorías de cosas que podemos realizar. Tenemos una de Information Gathering, que se divide en dos subramas. Una que se divide a análisis de networking. Es por eso que les mencionaba que es muy importante esto de networking. Porque básicamente todas las herramientas se basan en análisis de esto. Por ejemplo, tenemos unas para análisis de Bluetooth. Como ustedes lo saben, todos los dispositivos, por lo menos los celulares, utilizan Bluetooth. No importa cual sean, si son de Nokia, si son de Sony. Es como un estándar que todos los dispositivos móviles, en especial los celulares, utilizan Bluetooth para las comunicaciones relativamente cortas, porque Bluetooth no soporta mucha distancia. Tenemos unos para análisis de DNS. DNS es el servicio de nombres de dominios. Con esto me refiero cada vez que ustedes se meten a yahoo.com, facebook.com o cualquier página .com, .net, .org o .algo. En realidad lo que están haciendo es accesar hacia una IP que está en algún lugar del mundo. Entonces, para eso sirve hacer análisis de los DNS. En otra pestaña tenemos una herramienta que nos sirve para analizar los hosts que están vivos. Esto es muy útil porque antes de realizar un ataque, primero tenemos que ver qué máquinas vamos a atacar. Entonces siempre tenemos que tener un objetivo primero, ¿no? Y bueno, tenemos muchas herramientas. Tenemos otros escaneadores de red. En realidad, por ejemplo, este es uno de los más utilizados, es el Nmap. Y es uno de los que a mí en realidad me gusta más porque soporta múltiples opciones. Ya soporta IPv6. Soporta muchos scripts que nos ayudan a hacer análisis de vulnerabilidades de una manera más extensiva. A únicamente realizar el escaneo. Cuando solamente realizamos el escaneo sin la ejecución de los scripts, pues lo único que nos resulta es que nos dice, ¿sabes qué? El puerto 80 está abierto y está corriendo web y está corriendo la patch. Pero eso en realidad pues no te da... Pues no te da un acercamiento ya táctico hacia un ataque. Lo que necesitas es saber un poquito más del detalle del sistema operativo. Y ocupo saber en detalle qué servidor web es el que se va a utilizar. O sea, si es un Apache, saber exactamente la versión de Apache o saber la versión de IIS nos podría servir bastante. Luego tenemos lo que es análisis del tráfico de red. Para esto básicamente pues son Sniffers que nos permiten ver el tráfico que está corriendo por la red mientras estamos en ella. Y bueno, tenemos muchas distintas herramientas. Ahora, se fijarán que por categoría hay aproximadamente 6 o... Bueno, en muchos casos solamente son pocas. Por ejemplo, en el caso de detectores de intrusos, pues solamente hay algunas para checar detectores de intrusos. Pero si nos damos, por ejemplo, a la parte de lo que es análisis de WLAN, pues tenemos 7 herramientas. Entonces, bueno, así es una suite bastante completa. Realmente a lo largo de este curso lo que voy a intentar hacer es crear ataques, vectores de ataque, crear escenarios en los cuales vamos a utilizar distintas herramientas dependiendo del escenario que queramos atacar. Es decir, si queremos atacar una red local solamente vamos a utilizar a lo mejor ataques de ARP y no necesitamos ataques de DNS. Y no vamos a utilizar nada de VOID porque localmente no tenemos nada de VOID. Y en algunos voy a hacer ataques de SNIFE o de paquetes RTP, por lo cual vamos a poder escuchar llamadas de manera remota. Y bueno, tenemos la siguiente categoría que es análisis de vulnerabilidades. Esto es donde, bueno, la primera etapa es primero obtener información, ¿no? Obtener información sobre la red, sobre los puertos que están abiertos, sobre todo lo que está corriendo, los servicios web que están ahí. Las plataformas, todas las plataformas que tenemos en línea. En segundo lugar es buscar vulnerabilidades. Es decir, qué tienen esas cosas que ya encontramos anteriormente con las herramientas que nos dieron nuestra pestaña anterior. Lo que hacemos es irnos por pasos. Básicamente el Backtrack es una herramienta muy metódica y eso nos permite no confundirnos tantos en el proceso de ataque. Porque ya muchos procesos de ataque ya vienen predefinidos. De hecho ya trae herramientas como una toolkit de ingeniería social, la cual automáticamente te crea hasta el servidor web y te clona una página, ¿verdad? Pero lo que vamos a intentar es tratar de hacer todo de manera manual y después avanzar hacia esas tools que lo hacen de manera automática. Pero lo que será análisis de vulnerabilidades tenemos para Cisco. Esta, de hecho, ayer estuve probando este y funciona bastante bien. Si te encuentras un Cisco en línea y tiene una vulnerabilidad, por ejemplo, de DOS, lo puedes tumbar sin mayor problema. Entonces, bueno, trae... Se llama CG, es un script en Perl que viene con varias opciones y lanza varios ataques desde ahí. Están unos fusers, o fusers, como le quieran llamar, que básicamente lo que hacen es atacar con muchos strings o atacar de manera aleatoria un servidor web o un servicio. Esto lo pueden hacer de varias maneras. Una de las maneras es hacer como... crear los paquetes. Entonces, crean paquetes... No sé, por ejemplo, vamos a simular, vamos a pensar en un fuser para un content manager, por ejemplo. Entonces, lo que haría sería buscar en ciertos directorios, buscando ciertos paths ya conocidos de la estructura de ese content manager. Por ejemplo, sabemos que Homla tiene su propia estructura de directorios y su propia manera de almacenar los passwords y sus archivos de configuración. A diferencia de un geeklog, también tiene sus maneras de almacenar sus passwords, sus archivos de configuración y así cada content manager, como WordPress, etc. Tienen sus maneras exclusivas de manejar todo ese tipo de cuestiones. Es por eso que cuando sale, por ejemplo, un bug para un WordPress, pues se ven atacados miles de sitios en ese día. Porque ese bug afectó a... no sé, vamos a ponerle un número que 100 entidades de gobierno tengan instalado ese mismo content manager. Entonces, automáticamente esos 100 sitios son vulnerables a un ataque. Y bueno, aquí tenemos herramientas que nos pueden servir para todo tipo de cuestiones. Estas dos son interesantes. Lo que es el CVE y la OSBDB son bases de datos de vulnerabilidades. ¿Esto para qué nos sirve? Supongamos que ustedes se encuentran una vulnerabilidad y les sale que es la vulnerabilidad MS015037 de Microsoft. Entonces, eso a ustedes no les dice mucho. Lo que ustedes necesitan es saber, ¿esa vulnerabilidad hacia qué los lleva? ¿Hacia una ejecución remota de código, una inyección de una DLL? ¿Qué pueden hacer ustedes con esa vulnerabilidad o cómo se origina esa vulnerabilidad? Entonces, bueno, se meten a esas bases de datos y en esas bases de datos dice exactamente qué persona hasta creó la vulnerabilidad cuando la crearon, etc. Tenemos otro tipo de escaneadores. Este es bastante bueno, pero se ha vuelto muy comercial en los últimos años, que se llama Nessus. Y bueno, aquí tienen la manera de probarlo sin ningún problema. Y se lo recomiendo. Pueden sacar de menos una cuenta trial, creo, por 30 días para que lo chequen. La ventaja del Nessus es que el Nessus, a diferencia del Nmap, sí tiene un poquito de más eficacia cuando encuentro una vulnerabilidad. Es decir, si un reporte de Nessus lo exportamos directamente al MetaSploit y hacemos, no sé, un Autopawn, por ejemplo, tenemos el 50% más de probabilidades de conseguir shells. ¿Por qué es esto? Porque obviamente Nessus tiene ya sus exploits propios y su manera de hacer su ingeniería de todo ese tipo de módulos, lo cual permite que los que encuentren de una manera más efectiva. Y el Nmap, de cierta manera, al igual que el Nicto y muchas herramientas open source, tienen que dar muchos falsos positivos. Y, pues bueno, es un problema, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Y bueno, seguimos con nuestro curso de Backtrack 5 Online. Y vamos a pasar a la siguiente pestaña que se trata de explotación, herramientas exclusivamente para la explotación. Y bueno, tenemos bastantes, ¿no? Tenemos esta que les mencionaba, que se llama CG, la cual, pues, la voy a abrir, nada más para que vean el menú de opciones que tiene. Y bueno, aquí podemos ver el menú de opciones que tenemos, el cual viene hasta por número, o sea, en teoría lo que tenemos que hacer para ejecutarlo no es más que esto, ¿no? Escribir Perl, seguirlo por la IP que queramos. Y especificar un número, ya sea este 1 o 2. Y bueno, aquí fracasó, porque obviamente no es un Cisco, el localhost, sino que es un Backtrack. Intentamos con la 2, pues, pasar lo mismo, la 3 pasará lo mismo, la 4 pasará lo mismo, etc. Pero así de sencillo sería hacerlo con un Cisco, ¿no? Un Cisco de verdad, realmente, si tiene la vulnerabilidad y es el modelo, pues va a funcionar. Entonces, bueno, es solo por poner un ejemplo básico y rápido de lo rápido que se puede hacer con Backtrack, con Attack. Y seguimos con las herramientas de explotación. Y bueno, tenemos el Fast Track. El Fast Track es una nueva herramienta que se ha incluido en las nuevas versiones de Backtrack, que lo que es de manera interactiva nos va diciendo qué es lo que queremos hacer. Incluye hasta escaneo de subredes, ataques dirigidos con ciertas opciones predilectas. Creo que tiene una opción que nos permite hasta usurpar una red wireless y ponerle un nombre específico. Entonces, bueno, tiene muchas herramientas que sería bueno que las pudiéramos checar más adelante. Este es lo que es el Metasploit Framework, y la cual me voy a concentrar básicamente hoy es en el Armitage. A diferencia de la consola de Metasploit, que la verdad es la mejor forma de utilizarlo. Pero bueno, el Armitage la verdad tiene una interfase colaborativa de Pentesting, que es lo que más me ha llamado la atención y que no me ofrece ninguna de las anteriores. Si lo vemos, tenemos opciones para explotar SAP. Y bueno, otras herramientas de ingeniería social. Esta es la que les mencionaba anteriormente. Este es un set que nos permite hacer de manera web y de manera muy sencilla ataques de ingeniería social. Tenemos ataques de explotación web. Uno de los más utilizados es este, que voy a abrir a continuación. Y bueno, es una herramienta que nos permite hacer auditorías. Es un framework de ataque y auditoría. Y tiene algunas opciones interesantes. Por ejemplo, como podemos hacer un test de todos los que son las vulnerabilidades del WASP. Lo cual, pues es bastante bueno porque es muy buena manera de empezar a definir ataques que nos puedan permitir después entrar a la computadora. Y bueno, pasamos a la siguiente pestaña, que es de escalación de privilegios. Y tenemos varias pestañas. Tenemos lo que son ataques de password. Los cuales pueden ser offline y online. ¿A qué se refiere con eso? Y si se fijan, son bastantes. Los passwords online son los que tenemos que hacer en el momento. Es decir, un servidor web está corriendo en todo momento. Y si lo atacamos, tienen que ser de manera online. Tenemos que mandar paquetes HTTP, ya sea por POST o por GET o de la manera que queramos. Pero tenemos que mandarlos y nos va a contestar de cierta manera el servidor web. En FTP es parecido. Queremos establecer una conexión. Tenemos que abrir un socket en el puerto 21. Tenemos que mandarle, checar. Nuevamente nos va a enviar el banner de regreso de qué servidor FTP se está tratando. Y luego ya intento autentificarme. Ya sea con los orianónimos, que es lo que se utiliza generalmente cuando se intenta checar la debilidad de un servidor FTP. Si logro hacerlo, ya después intento hacer, no sé, un comando que me diga en qué directorio estoy, cómo puedo subir el directorio, cómo puedo bajar el directorio. Todo ese tipo de cosas. Entonces, todo tipo de ataques que requieren estar activamente en la conexión, interactuando, son, pues, crackeos online. Es decir, vamos a tener que generar los paquetes hacia el FTP y el tráfico hacia el FTP o el tráfico hacia el servidor web. También, por ejemplo, los servidores de base de datos cuentan como ataques online, porque, pues, están corriendo y tenemos que hacer los queries directamente. Entonces, bueno, los ataques offline es todo lo que se diferencia de esto. Es decir, por ejemplo, si yo tengo acceso a una computadora, supongamos, ¿no?, que la computadora de X persona que tiene Windows ya no puede entrar porque se le olvidó el password. Entonces, yo lo que puedo hacer es llegar con un Live CD de Backtrack, agarro, lo monto, la partición en el TFS para que la pueda leer y después con un programa que va a leer el sistema con manager, que es donde se encuentran los passwords en Windows. Ahí va a agarrar y va a intentar con una herramienta que se le conoce como, bueno, entre herramienta y algoritmo, que se le conoce como Raybone Tables y va a intentar, pues, darnos el password. Es un ataque offline en los que realmente cuando son offline no estamos haciendo nada en Internet. O sea, yo puedo casi casi llevarme el disco a mi casa y hacerlo. Puedo llevarme el archivo de password a cualquier lado y yo crackearlo. Aquí también, por ejemplo, tenemos un programa que se llama FCrackzip, que básicamente lo que ya se imaginarán que hace es crackear archivos zip, ¿no? Los que utilizan el Winzip ya sabrán de qué estoy hablando. Los que bajan cosas de Internet muchas veces vienen los archivos ya comprimidos y les ponen password. Entonces, con este tipo de programas lo que va a hacer es crackearlo. ¿Cómo crackean? Pues, crackean por dos métodos. Puede ser, generalmente, es fuerza brutal lo que más funciona. O un ataque de diccionario, pero un diccionario bien hecho, ¿no? Mucha gente me dice, oye, es que quiero crackear este programa o este archivo. Y lo primero que le digo es, bueno, tienes un diccionario efectivo. Eso me refiero a que, por ejemplo, si queremos atacar una organización o queremos atacar exclusivamente un archivo, lo que necesitamos es información que nos pueda ayudar a abrir ese archivo. Es decir, no sé, fechas de nacimiento de la persona, nombres, todo lo que podamos tener para así generar un diccionario lo bastante efectivo que tenga palabras que puedan crackear el password, ¿no? Tenemos, como lo decía, hay herramientas que nos permiten leer los paquetes RTP, que es el Real Transfer Protocol. Básicamente lo que hace es transportar video. Eso se utiliza para lo que viene siendo voz IP. Hay sniffers también. Aquí de los que más me gusta es el EtherCAP. ¿Por qué? Porque con la versión de GTK tenemos todo de una manera muy visible y es muy fácil definir los targets y todo ese tipo de cuestiones que necesitemos para más adelante hacer un ataque de ARP Poisoning o un ataque de HCP Grow Access Point. Se pueden hacer muchos ataques con el EtherCAP. Vemos la interfaz del EtherCAP, pues es sencilla. Nos permite sniffear. Nos permite ponernos de manera inofensiva, de manera promiscua. En este caso voy a iniciar nada más un sniffeo para... Quedemos a ver cómo funciona. Y bueno, aquí vemos que está cargando unos plugins. Después lo que procedemos a hacer, luego lo que iniciamos este sniffer, es checar la lista de hosts que puedan estar conectados a la red. Me ha parecido que hay... que hay dos hosts. En este caso este soy yo. Ya estoy haciendo el router. Puedo añadir los targets que necesito. Aquí se ven cómo se añaden. Y luego ya puedo iniciar un ataque... Pues... Utilizando ARP Poisoning. Utilizando ISMP Redirect. Utilizando lo que es DHCP Spoofing. Todo ese tipo de métodos están disponibles y funcionan bastante bien. Y una vez que hago esto, lo único que tengo que hacer es darle click aquí. Me aparece esta ventana. Y le pongo sniffer, conexiones remotas. Le doy OK. Y procedo a ver las conexiones que van resultando de esto. Y bueno, ya he mostrado el EtherCAP con anterioridad. Voy a proceder a hacer otras cosas. Se pueden hacer muchas cosas con el EtherCAP. Será bueno dedicarle más tiempo conforme avance el curso. Para que vayan checando todos los métodos de ataque que se pueden hacer. Por el momento ahorita lo que nos interesa es cubrir todo el overview completo de lo que es Backtrack 5. Y vamos a seguir avanzando con otras herramientas. Tenemos también lo que es el Wireshark. Que es otro sniffer. Aquí nos manda una alerta de que lo estamos ejecutando como root. Y que ser root es ser peligroso. Pero le damos a poner que si queremos ser peligrosos. Y le damos OK. Y luego ya empezamos a sniffer. Aquí nos va a pedir privilegios. Y bueno, los privilegios que nos pidió es, ya que lo estamos ejecutando dentro de una máquina virtual. Entonces, le pide permiso al sistema operativo nativo, que en este caso es OSX. OSX le pide permiso a Leopard para poder sniffer. Y una vez que lo hace, pues ya podemos ver todo el tráfico, ¿no? Que circula por ahí. Si se fijan, generalmente es mucho tráfico. Pero en base a ver patrones, en base a ver cosas que se repiten y en base a ver cierto tipo de destinos y orígenes y protocolos y colores, podemos ir definiendo el tráfico que va pasando por aquí. Es decir, todo el tráfico que vemos en verdad es como lo que va bien. Y bueno, todos esos colores los podemos editar. Realmente los colores es lo de menos. Podemos, de hecho, bajar muchas como templates para todo este tipo de cuestiones. Aquí las podemos importar, las templates que bajemos. Y por ahí unas muy buenas en internet que nos permiten específicamente para ataques de cierta manera o para detectar problemas con ciertos worms, cierto tipo de amenazas, cierto tipo de tráfico malicioso. Ya podemos bajar algunas listas de colores que nos van a manejar todo el tráfico de una manera más sencilla. Y bueno, aquí ya vemos, en esta parte vemos los orígenes, en esta parte vemos los destinos. Y aquí vemos los puertos a los que van. Y bueno, de una manera muy rápida porque no estamos haciendo ahorita un snifio más intenso. Solo queremos ver cómo funcionaba la herramienta y qué fácil es echarla a andar. Y bueno, lo más básico que podemos notar aquí es que tengo un to-wire. Aquí se ve que hay unos paquetes ARP, que es el address resolution protocol. Que es el protocolo que sirve para ver qué IP y qué MAC address tiene cada IP y todo eso. Y bueno, aquí podemos ver que le dice que mi router está en la IP 10.0.0.1. Y bueno, esto ya podría ser utilizado por un atacante para intentar autentificarse al to-wire, intentarle un ataque al to-wire. Como se sabe, los to-wires tienen muchas vulnerabilidades. Y vulnerabilidades que se les puede cambiar el password mediante un query. De hecho, se puede inyectar una dirección de DNS desde un query. Se pueden hacer muchas cosas. Algunos de estos ya están parchados contra la vulnerabilidad, pero creo que hay algunos modelos que siguen teniendo problemas con ese tipo de ataques. Y bueno, vamos a pasar a otro tipo de herramientas. Y bueno, tenemos herramientas de espufeo. Espufeo o spoofing es básicamente falsificar algo. Cuando alguien dice voy a espufear la MAC address, significa voy a ponerme una MAC address temporal que no es la mía, y para que el router piense que es la mía, ¿no? Eso es espufear. Cuando digo voy a espufear una IP, es ponerme una IP que no es la mía, para que alguien piense que soy esa IP. Entonces, spufear viene como de falsear. Y tenemos varias herramientas para falsear cuestiones en... En cuestión de lo que vienen siendo las MAC address, las IPs, etc. Tenemos bastantes para esto. Tenemos lo que viene siendo el fake router 6. Tenemos el Exinget, tenemos el Redirect 6, el THC ping, el Yersinia. Para VoIP tenemos el Zipzac. Y bueno, para hacer una demostración de esto preferiría esperarme a ver cómo se hace con el Nmap, cuando tengamos el taller específico de Nmap. Por el momento solo les voy a enseñar la lista que está aquí de Nmap, en la cual ustedes pueden ver que el Nmap también sirve para crear ataques de spoofing. Aquí pueden ver que, pues bueno, se puede spufear una MAC address, ¿no? Con el uso de Nmap. Y también tenemos esta otra opción. Con el menú de D mayúscula, podemos crear a decoys. Que básicamente podemos ponerle 50 decoys. Y bueno, el tráfico de red que podemos generar con esto es impresionante. Y ese tipo de tácticas utilizamos más que nada para lo siguiente, para lo que viene siendo evasión de firewalls y detectores de intrusos. Como se puede ver aquí. Pero bueno, para eso voy a explicarlo más adelante. Porque esto se ve, requiere, esto va a ser la clase 3. Y requiere de una atención más específica en esos puntos. Después de lo que viene siendo la escalación de privilegios, tenemos lo que es mantener el acceso. Para mantener el acceso tenemos, básicamente, lo que más utilizan son los backdoors. Ahorita que ya tenemos lo que es el meterpreter y que podemos migrar los procesos y hacer muchas cosas que antes no se podía, pues ya los backdoors dejaron de tener tanto valor. Porque ahora mucha gente lo hace con meterpreter y es mucho más eficiente. Pero bueno, existen otros backdoors como lo que viene siendo el CBD. De hecho mucha gente utiliza el netcat como backdoor. Y hay muchos PHP shells que después les pueden meter, subir cierto archivo en una ubicación diferente para que no sean detectados. Entonces hay mucha manera y mucha mutación en esto de los backdoors. Porque bueno, un backdoor básicamente es una puerta trasera, ¿no? Que tú te construyes hacia el sistema y que puede ser construida en cualquier lenguaje. Puede estar hecho en Perl, puede estar hecho en Python, puede estar hecho en PHP. Realmente eso a ti no te importa. Lo que te importa son los beneficios que te da ese archivo cuando está ejecutándose en el sistema. Y los múltiples beneficios que sirven de tener un backdoor en un sistema. Porque un backdoor con los privilegios adecuados, pues te puede servir para obtener privilegios de root y hacerte de todo el servidor y borrarlo un día si tú quieres, ¿no? Luego tenemos para túneles, tenemos lo que viene siendo el CripCat. Tenemos el SoCat. Tenemos varios tipos de túneles. ¿Esto para qué nos sirven los túneles? Bueno, muchas veces tenemos un backdoor corriendo en cierto puerto, pero no queremos conectarnos directamente a ese puerto. O a lo mejor tenemos problemas con un firewall. Entre lo que vamos a hacer es hacer túneles. Muchas veces los que más utilizan y los más eficientes son los túneles de SecureShell. ¿Por qué? Porque aquí todo va encriptado con RCA. Hacemos lo que es intercambio de llave pública y privada. Y bueno, la gente considera que es muy seguro. Entonces te conectas por SecureShell y tú en base a SecureShell que va encriptado pasas tráfico que generalmente no hubiera encriptado. Por ejemplo, puedes navegar por web mediante el puerto de SecureShell. Puedes checar tu correo mediante un puerto tunaleado de SecureShell. Entonces básicamente puedes hacer todo mediante un túnel de SecureShell. Y no solamente existe eso, ¿no? Está lo que viene siendo túneles de ISMP, lo que son los pin túneles, túneles con netcat, túneles de SSL, túneles de VPN. Básicamente, por ejemplo, cuando una persona tiene una red corporativa y se conecta su trabajo desde fuera, cuando está de viaje y se conecta su trabajo, lo que utiliza es una VPN. Y una VPN no es más que un túnel encriptado mediante IPsec que lo que hace es establecer una conexión segura entre el usuario y su oficina. Y bueno, también tenemos lo que son backdoors para web. Y vamos a ver un poquito más, más adelante. Y bueno, seguimos con el curso de BackTrack 5 Online. Vamos a avanzar a la parte de ingeniería en reversa. ¿Qué es ingeniería en reversa? Bueno, es muy sencillo. Cuando tenemos un producto terminado, ya sea una casa, un coche, una computadora, lo que sea, hubo una manera de hacerlo, de ensamblarlo, de crearlo. Entonces, esa manera de hacer las cosas generalmente está patentada, ¿no? Porque la gente no quiere que nosotros hagamos cosas. Entonces, bueno, en el mundo del software pasa lo mismo. Tenemos lo que viene siendo código abierto o código libre. Y tenemos lo que viene siendo código cerrado. Cuando lo empaquetan y nada más entregan el binario para ejecutarlo. Pero bueno, parece que nos sirve la ingeniería en reversa. Básicamente, a partir del binario que nos dan, vamos a ver cómo está compuesto, qué instrucciones están ejecutando y podemos ver muchos detalles de lo que está sucediendo atrás de un .exe, atrás de una DLL, atrás de cualquier cosa ejecutable, generalmente en Windows. Podemos ver strings que nos van a llevar hacia datos. Podemos ver incluso, de hecho, la ingeniería en reversa se utiliza mucho por los crackers también. Cada que ustedes se meten a bajar cualquier cosa a internet que no es legítima, ya se acordarán que les pide de repente bajar los cracks, ¿no? Bueno, los cracks no es más que esto, no son más que programas que están... que lo que van a hacer es muchas veces parchan el binario para que puedas tú ya correr la aplicación como si está afuera estuviera desprotegida. Otras veces lo que hacen es hacer un salto donde está la autentificación del password. Generalmente no es más que un salto, un hexadecimal o un jump, como mucha gente le dice. Y bueno, hay muchos métodos. Realmente también esto varía dependiendo del software, ¿no? No todo el software es igual, ni todo el software tiene las mismas protecciones. Entonces esto va a cambiar distintamente. Ahorita voy a hacer un ejemplo básico con el LiDAR Pro Free, la versión Free. Y vamos a abrir el Explorer.exe, que es el... El Explorer.exe pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Todos los que usan Windows saben que existe el Explorer. Y bueno, aquí lo corremos, nos aparece el About, le decimos que sí. Y luego tenemos las opciones. La que es de abrir uno, que ya tenemos, o crear otro, o el Previous que ya tenemos. Lo que voy a hacer es ya cargar el anterior. Bueno, vamos a hacerlo desde nuevo, para que sea más sencillo para todos ustedes. Entonces, bueno, esta es la ventana principal que nos aparece. En la cual, como vemos, pues sí son muchas opciones las que tenemos. Tenemos para desensamblar cosas de Windows. Lo que son las DLLs, dispositivos de devices. Tenemos cosas para DLLs, para Unix, para Mac, para Java, para .NET, para la ROM. De hecho, tenemos hasta para consolas como PlayStation, Xbox, Nintendo. Bueno, si se fijan, tenemos una suite increíble de desensamblaje. Entonces, básicamente con esto lo que vamos a hacer es la ingeniería en reversa del binario que nos den, o del ejecutable que nos den, para este tipo de plataformas. En este caso no queremos ninguna de estas. Le vamos a poner a abrir. Ya tenemos ahí en el escritorio el Explorer.exe, que ya había bajado yo anteriormente. Este Explorer.exe ni siquiera es mío. Me lo encontré en internet. Ya ven que ya todo se puede bajar ahí, en un sitio como Shared Files o RapidShare. Pueden encontrar explorers.exe de mucha gente y DLLs de mucha gente. Porque esto es clásico, ¿no? Que muchas personas piensan que cuando un archivo en su Windows les dice que no funciona, típico, ¿no? Que lo abren, le dan doble clic y aparece el circulito, la tachita del Windows en rojo. Y la gente piensa que si consiguen ese archivo de otra computadora y lo ponen en su computadora, ya va a funcionar. Y no se dan cuenta que cada archivo en la computadora de alguien es diferente, ¿no? Esto me va a decir, ¿por qué? Porque cada Windows en cada computadora tiene diferentes drivers, tiene diferentes carpetas, tiene diferentes usuarios, tiene diferentes programas bajados. Entonces, no es tan sencillo como que agarrar una librería y pasarla. Porque muchas veces las librerías están compiladas por otras personas. Y bueno, es un gran rollo de compatibilidad. Pero bueno, aquí lo que queremos es abrir el explorer.exe, le damos open. Nos aparecen unas opciones. Vamos a decir que lo queremos abrir como un archivo binario. Y le damos ejecutar. Dice que si lo queremos ensamblar como 32 bits, le voy a decir que sí. Ajá, le decimos que sí, ¿eh? Y bueno, aquí ya está generando la lista de los strings. Si se fijan, aquí se ve el funcionamiento. Y bueno, ahí ya empieza. Realmente sí es, no es un debugger tan sencillo. Tiene a tener muchos iconitos. Tiene a tener muchos strings de este lado. Se tiende a ver así complejo la primera vez que lo usas. Pero bueno, no es más que irnos adecuando a darle click a las pestañas. Ir viendo qué hay debajo de cada botón. Y podemos ir haciendo muchas cosas. Podemos buscar una string. Podemos buscar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, voy a buscar DLLs. A ver si hay asociadas. Creo que me faltó el punto. Y si se fijan, son muchas las cosas que salen aquí que parecen no tener sentido. Pero fíjense. Una vez que... De una manera muy sencilla, sin buscar nada específicamente. Podemos encontrar ciertas funciones. Que nos pueden ir diciendo, pues, cómo estaba compuesto ese archivo. También en base a desensamblar algo, podemos ver rápidamente el lenguaje en el que está hecho... Muchas cosas. Pero bueno. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Bueno, algo interesante del AIDA es que nos genera como una base de datos de todo lo que le va haciendo a nuestros programas. Es que queremos ir debuggeando y queremos ir checando. Entonces, nos va creando como diferentes bases de datos que ya contienen todos los saltos, todos los breakpoints que vayamos poniendo. O sea, podemos guardar muchas cosas en nuestros análisis que sería muy difícil. Pues, imagínense que cada vez que queremos hacer un análisis y tuviéramos que hacerlo desde cero, pues, sería muy complejo. Entonces, el AIDA nos va ayudando a hacer todo esto. Aunque, pues bueno, el immunity debugger, o sea, hay n cantidad de debugger, gdb, o sea, hay muchos, ¿no? Pero bueno, este tiene un toque bastante sencillo, porque no de utilizar un gdb a utilizar esto, pues, bueno, esto es mucho más fácil, ¿no? Sobre todo por la interfaz gráfica, muchas veces es lo mismo. La gente acaba haciendo lo mismo en cantidad de clics o en cantidad de cosas, pero no se da cuenta. Cuando ve una interfaz gráfica es más intuitivo, por lo tanto, piensa su cerebro que es más fácil, ¿no? Bueno, ya pasamos a la siguiente categoría que es RFID Tools. Lo que es RFID se refiere a, pues, la frecuencia que se utiliza, ya se utiliza más que nada para los pasaportes. De hecho, también hubo mucha polémica con respecto a RFID porque decían que iban a empezar a ver como cyborgs en la calle, personas con chips implantados, y que ibas a poder hackear a estas personas, y bueno, en fin, ¿no? Pero bueno, una persona en un DEFCON, no recuerdo en qué DEFCON o en qué Black Hat, demostró que se pueden clonar los RFIDs a distancia. Y bueno, hay muchas herramientas ahí para probarlo, ¿no? Pero obviamente para probar esto hay que tener un hardware para poder hacer todo esto. Y aquí en México nadie tiene RFID en un brazo, ni en la cara, que yo sepa. Todos están demasiado pobres para tener RFID en el cuerpo incrustado. Lo que siguen son herramientas de estrés. Hay para estrés de networking, hay para estrés de voz IP, y para WLAN Testing. Pruebas de estrés básicamente lo que van a consistir es en mandarle demasiado al servidor para que se no pueda contestar a tiempo. Un ataque, por ejemplo, de estrés, es lo que mucha gente lo ve en la red como los ataques de DOS. Cada vez que dicen, no, pues que cierta página se cayó, se cayó la página de tal persona porque un grupo de personal lo atacó, generalmente se refieren a ataques de denegación de servicio, que lo que consiste en es mandar demasiados paquetes y no pueden ser contestados a tiempo y pues obviamente se cae, ¿no? Aquí hay varias herramientas para hacer esto. Hay una que se llama Denal 6, Fluid Router, Hping 2, que también puede ser utilizada para craftear paquetes y mandar paquetes maliciosos. Esta esta, por ejemplo, que se le conoce como Letdown. Y es muy sencilla de utilizar porque simplemente le ponemos un destino que queremos atacar y, bueno, lo hace, ¿no? Y, bueno, hay unos que funcionan bien, otros realmente Backtrack tiende a tener demasiadas herramientas y eso tiende a ser, pues, un poco confuso porque muchas herramientas hacen lo mismo pero de diferente manera. Entonces resulta que unas personas dicen, oye, pero es que yo utilizo esta otra herramienta y es mejor. Y, bueno, realmente no. Simplemente te dan una suite tan completa que puedes hacer muchas cosas con diferentes herramientas. Avanzamos a la pestaña de cómputo forense, en la cual, pues, tenemos cómputo... Lo que son, el cómputo forense no es nada más que dicen que hay un... Que se trata de preservar la información sin que ésta sea modificada con el fin de obtener pruebas, etc., ¿no? Es como la definición oficial. Pero, bueno, teniendo muchas herramientas y dentro del cómputo forense se dividen muchas ramas. Lo que está el análisis, herramientas de carving, de hashing, de imaging, hay suites. De hecho, hay suites muy, muy caras, como el encase, que el encase... Pues sí, realmente sí hay muchas suites que cuestan mucho dinero y que son muy buenas, pero yo sí creo que, y soy cayente de que si utilizas bien, por ejemplo, no solo Backtrack, sino muchas herramientas de Live CDs de Linux que están en el mercado para hacer ya sea pruebas de penetración o análisis forenses, va a tener muy buen desempeño sin tener que comprar nada. Y eso, pues, es algo bastante bueno para todos los que están emprendiendo en este mundo. Y, bueno, tenemos también una herramienta muy interesante, es la TrueCrypt. Esta herramienta lo que hace es encriptar tu disco duro. Y, pues sí, es bastante bueno encriptar los discos duros, más en esos tiempos que te roban las computadoras y nunca sabes en dónde van a terminar. Entonces es mejor tener el disco duro encriptado para que no cualquier persona vaya a poder ver los datos que están en esa computadora. Mucha gente me dice, oye, pero es que ya hay maneras de poder romper esos passwords. Yo digo, bueno, sí, ¿no? Hay ataques como los de Cold Boot, etcétera, que sirven hasta para tener tu password de la memoria RAM enfriando la RAM con nitrógeno. Pero, bueno, ese tipo de métodos no va a ser muy accesible para cualquier atacante. Por lo cual, instalando ciertas medidas de protección podemos ir asegurando un nivel de confianza en el sistema más elevado. Luego tenemos más herramientas, como herramientas de hashing, de carving. Para Data carving hay una que se llama ForMost, que nos puede servir hasta para recuperar JPGs, PDFs, archivos de música en memorias perdidas, dispositivos perdidos. Tenemos herramientas de hashing que no soportan algunos algoritmos. Aquí tenemos, por ejemplo, una para MD5, otra para SHA-1. Herramientas para lo que vienen siendo imágenes. ¿A qué me refiero con imágenes? Generalmente cuando se hace lo que es el cómputo forense, lo que se hace es sacar una imagen del disco duro, de la máquina que se va a analizar, pero sin afectarla. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que muchas memorias y muchos datos son volátiles. Es decir, si yo estoy corriendo una máquina y en este momento la máquina está corriendo ciertos procesos y está viendo ciertas páginas, si yo las reinicio, todo lo que es la memoria RAM va a desaparecer. Todas las cosas que pudiera estar haciendo la computadora en ese momento va a quedar en el olvido. Entonces a veces es importante no perder detalles de ese tipo de cosas que no queremos perder. Y bueno, hay muchas herramientas, si se fijan algunas se repiten. ¿Por qué hacen esto? Porque también, por ejemplo, dentro de lo que viene siendo el cómputo forense también se requiere análisis de la red. Y para hacer el análisis de la red con cómputo forense lo que vas a utilizar es el Wireshark. No ocupas otro sniffer porque el Wireshark es bastante bueno para hacer cualquier tipo de tareas relacionadas. Otra cosa que tenemos por ahí es el SAMDump, que como les decía, el SAM es el System Account Manager en Windows y es donde se almacenan los passwords. Entonces este tipo de herramienta lo que nos sirve es para crackear ese tipo de password. Hay herramientas, de hecho, para poder hacer un Dump de la memoria RAM, como lo decía. A veces hay procesos que están corriendo la memoria RAM que no queremos perder. Y pues si reiniciamos la máquina y nos queremos llevar el disco duro o la apagamos, pues vamos a perder todo tipo de conexiones. Y recuerden que los datos de networking pueden ser muy importantes. Si en ese momento, no sé, si en esa máquina se realizó una transferencia ilícita o una operación ilícita, queremos conservar lo que vienen siendo las IPs, que está estableciendo conexión, queremos conservar a lo mejor un historial de... Si es una máquina Linux, por ejemplo, queremos conservar un historial de todos los logs del Bash History para ver qué estuvo tecleando la persona, qué programa se está utilizando. Entonces, todo tipo de datos nos puede servir. Y bueno, hay herramientas como esta que nos permite hacer un Dump de la memoria, de nuestra memoria RAM y guardarlo en un archivo. Ok, ya vamos a terminar esto para pasar con la demostración de lo que vienen siendo las configuraciones de nuestra tarjeta de red y cómo podemos hacer un setup de Armitage con Postgres, el cual ha sido la herramienta más estable que me ha funcionado hasta el momento para lo que viene siendo pen testing extensivo. Como lo vemos también, aparte de la parte de Forensicos, tenemos la parte de herramientas de reportes, ¿no? Los reportes siempre serán importantes para cualquier área y la seguridad de la información no es la excepción. Y tenemos, bueno, lo que es manejo de reportes, está uno que se le llama el Dradis, el Keepnote, Maltego. Es un ejemplo, ¿no? Realmente, por ejemplo, en mi caso yo lo que utilizo es una template del Pages que me sirve para ordenar todos los datos que obtengo de un pen testing o de las herramientas y lo voy acomodando en un archivo, en un documento, pues, ejecutivo, para hacer un reporte ejecutivo, ¿no? Con ciertas cosas que a la gente le interesa, lo que viene siendo un diagrama de red, a lo mejor una lista de los dispositivos con dibujitos, una top ten de las mayores vulnerabilidades que tiene por gráficas. Entonces, este tipo de cosas lo puedo ir customizando y no necesariamente necesito utilizar una herramienta de las que ya están aquí. Pero bueno, son opciones que te va dando el Backtrack por si imaginemos que en este momento no tienes acceso a ninguna otra computadora, a ningún otro sistema operativo, todo lo puedes hacer con el Backtrack 5. Ahora, a nivel de servicios que nos permite el Backtrack correr, esto es algo bastante cómodo, ya que, bueno, ahorramos toda la configuración de esto. Es decir, tenemos opciones para correr demonios de SecureShell, para correr demonios de MySQL, para correr servicios de Apache, por ejemplo. Tan sencillo es como que yo le de aquí un Apache Start. Y ya, tengo un servidor Apache corriendo. Si, así de sencillo fue, así de sencillo es. Vamos a hacer un escaneo en localhost, para darnos cuenta que efectivamente se abrió. Y ahí lo tenemos, ¿no? El puerto 80 está abierto. Y aquí tenemos la página de prueba de Apache, ¿no? Es por poner un ejemplo de lo rápido que es abrir un servicio. En Backtrack. De configurarlo, pues ni se diga, realmente todo viene de una manera muy sencilla. Y bueno, la estructura de directorios dentro de Backtrack es muy muy sencilla. Ok. Y bueno, vamos a ver. Ok. Básicamente, lo que viene siendo el Backtrack 5, se divide en estas secciones. tenemos lo que viene siendo la parte de los backdoors la parte del bluetooth, de cisco, database enumeration, exploits, forensics fusers, libs passwords, python scanners, sniffers, todo viene por categorías y la ventaja que tenemos aquí en el sistema linux es que lo tenemos por directorios entonces tan sencillo es como cambiarme a cualquiera de estos directorios es decir, me voy a pasar al director de scanners, por ejemplo y tenemos ahí cinco carpetas que tienen a su vez más archivos si yo quiero ver los sniffers que tengo me paso la carpeta de pentel test, sniffers y veo que tengo el white tab wfit tab tcp, replay y bueno lo que quiero demostrar con esto es que todo viene de una manera muy ordenada tenemos la carpeta pentel y dentro de la carpeta pentel está todo todo lo que es referente al backtrack y todo lo que son cuestiones de los archivos de configuración la parte de donde están los binarios y eso no nos tenemos que preocupar ya viene como el profile del bash ya viene modificado con el backtrack lo cual permite que todo corra de manera pues muy sencilla ya todo está indexado en el pad por así decirlo entonces aunque nos movamos de directorio y eso no tenemos que estar en el directorio del binario para poderlo ejecutar ya los pads ya están bien exportados tanto los de MySQL como los de SecureShell todo está funcionando es por eso que en cuanto le ponemos el nombre de cualquier herramienta funciona de manera nativa ahora vamos a pasar a algo importante dentro de lo que se viene diciendo la configuración de backtrack es nuestras interfaces de red uno de los comandos que se utiliza más es el ifconfig en el cual pues ya nos aparece nuestra configuración de nuestras tarjetas que tengamos conectadas ese internet en este momento el que utiliza para la cuestión wireless es cwconfig pero en este caso no lo vamos a utilizar porque nuestra interfase es mediante el VMware hay varias opciones que podemos hacer con esto una es utilizar el comando dhcclient esto nos va a servir si tenemos un servidor dhcp cercano si no tenemos un servidor dhcp lo mejor es hacerlo de manera manual dado caso de que tengamos un servidor dhcp lo único que tendremos que hacer sería conectarnos o ejecutar el cliente dhcp y este nos otorgaría toda la configuración de nuestra ip nuestra máscara de subred nuestro gateway y demás cuestiones que necesitamos para configurar nuestra interfase y nuestra conectividad con el internet en caso de que esto no sea disponible lo que se hace es hacerlo de una manera pues manual y la manera manual se hace de la siguiente manera ponemos iwconfig la ip que nos queramos asignar la máscara de subred y con eso sería suficiente para especificarnos una ip y una máscara de subred para especificar un gateway tenemos que utilizar el siguiente comando aquí se tiene que entender que la dirección que estoy utilizando es la dirección de localhost y que estoy esperando que la cambien por la dirección real de su gateway y que no la vean a dejar así y preguntarme por qué no funciona una vez que tenemos pues funcionando todo una vez de checar sería checar nuestras rutas de arp y checar que está de alta el router y checar nuestras rutas que está funcionando bien eso se hace con el comando road van a existir muchas maneras y muchas complicaciones para hacer esto dependiendo de la computadora que tengan y dependiendo del chipset que tengan y bueno muchas cosas van a variar no siempre va a ser así de sencillo para algunas personas por ejemplo esto pasa más que nada con la parte de las interfaces inalámbricas por ejemplo en este caso no tenemos una interfaz wireless pero algunos de ustedes que la quieran utilizar muchas veces su chipset no va a estar soportado para lo que viene siendo la inyección de paquetes y bueno para distintas cosas pero hasta que no lleguemos a este tipo de problemas no los veremos bueno por último solamente quiero demostrar como pueden tener una una interfaz colaborativa de pentesting utilizando armytash y utilizando postgres esta configuración que voy a hacer pues es de lo más útil ¿por qué? porque podemos tener un equipo a lo mejor de 20 testers de un lado y 20 testers de otros conectados remotamente a este tipo de servidores con armytash compartiendo los escaneos compartiendo los resultados testeando de manera pues colaborativa y esto nos puede ahorrar muchísimo tiempo para una compañía de pentesting entonces bueno vamos a abrir aquí lo primero que tengo que hacer es checar en localhost que está corriendo el postgres aquí vemos que está corriendo vamos a proceder a conectarnos con esta herramienta esta herramienta yo la bajé ya previamente se llama pgadmin pues es muy buena para checar todo tipo de cosas en el postgres aquí vamos a especificar todos los datos que le hayamos puesto a nuestra base de datos bueno aquí vemos que si nos conectó de manera satisfactoria la base de datos lo cual nos va a permitir pues interactuar de una manera más sencilla lo que hacemos a continuación es crear un demonio que va a estar escuchando para la conexión que vamos a hacer con el ermitage todos los parámetros todos los parámetros que ven no son más que parámetros de usuarios de passports de especificar el localhost de especificar los puertos en los que va a correr cosas muy sencillas de todo tipo de cosas adicionales que se van a estar viendo voy a hacer un foro para que la gente pueda ir discutiendo y preguntando cosas específicas para cuando tengan problemas y bueno esta es la interfase de conexión del ermitage vamos a especificarle de igual manera todos los datos vamos a ver Y bueno, aquí estamos ya, finalmente en nuestro Armitage, con nuestra base de datos de Postgres, lista para atacar al ciberespacio. Ahora, si se fijan, el Armitage tiene cosas interesantes. Nos permite crear espacios de trabajo. A cada espacio de trabajo le podemos asignar diferentes consolas. Lo cual es bastante útil. ¿Por qué? Porque puedo tener múltiples consolas. En las cuales puedo estar haciendo diferentes tareas. Para los que ya conocen el exploit, se va a entender la ventaja de esta interfase de administración. ¿Por qué puedo tener miles? Bueno, eso ya depende de qué tan loco me quiera poner. Pero voy a cerrar algunas. Todas estas funcionales, claro. Ahí ya se ejecuta un ping. Se puede ver que está ejecutándose sin problemas. Entonces, todas las consolas están funcionales. No solamente se ven, sino que ahí están. Ahora, todas las consolas soportan lo que viene siendo el autocomplementar. Entonces, todas las consolas son realmente como si estuviéramos en una consola normal de Metasploit. Lo único que cambia es que la tenemos en una ventana. Pero bueno, esta puede ser más chica o más grande. Así que no tenemos problemas. Una vez que tenemos esto, lo primero que vamos a hacer es escanear. Queremos encontrar algo que atacar. Y para esta demostración voy a crear una máquina virtual de una distribución que se llama MetaExplotable. Que básicamente es una versión de Meta... Bueno, es una versión que se puede explotar. ¿Ok? Para fines básicos. Aquí tenemos nuestra distribución explotable. La vamos a ejecutar. La vamos a ejecutar. Bueno, aquí ya inició nuestra versión de MetaExplotable. Y lo que vamos a checar, pues obviamente es que esté funcionando muy bien. Para eso aquí vamos a checar nuestra IP anteriormente para que se vea el cambio de IPs. Aquí podemos ver que tenemos la 27. Y en la máquina que vamos a atacar tenemos la número 32. A ver que tenemos la número 32. Descaneñad. Gracias.